¡Bien día, eh! ¡Entrenamiento! ¿Entrenamiento de qué, papi? ¡Legateo! Es un bebé demasiado feliz, a ver. O sea, ¿no ha parado de sonreír? A ver, niño. A ver, bebé. ¡Ay, tienes un niño muy lindo! A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Sí, no, no. Entonces, vamos a practicar. ¡Qué bonito! Dale, nene. ¡Muéstrale, muéstrale, papi! ¡Que tú sabes! ¡Dale! ¡Muéstrale, papi! ¡Muéstrale, papi! ¡Qué fuerte! Sacamos una. Ajá, lo pones como en rodillas, le sacas una y él tiene que sacar la otra. Y siempre le sostengo esta, no lo suelto. Sí, a ver, a ver. Sí. A ver. Todo tu choc. Lo pones como en rodillitas. En rodillitas. Le saco. Tienes que se pongo un poquito más rápido. Primero fijas este y después es que él debe sacar la otra. Que se quiere saltar. Bueno, ya saco aquella. Se moró solo. Se moró solo. Papi. Y que le apoya el tobillo, no, no lo necesito. Sí, que papi, pero yo necesito sacarte una pierrita. Se comienza el pediatra. Es que es que es bonito. Se están infiltrando. Nada, aquí vamos. Que se pare solito. Eso. Muy bien. Pero él sí quiere parar. De una, mamá. De una. ¿Quieres correr? ¿Tú quieres correr, mire? ¿Tú quieres correr, mire? Mira, sinvergüenza. Si no, ya. Espérate que yo te acabe. Tienes que pararte que yo te aguante, papi.